Habana es el epicentro de la exposición Esperando, en la que el artista neoyorquino James Rauchman plasma en forma de acuarelas la eterna espera de los cubanos de que ocurra algo que haga su vida más feliz. Rauchman, un enamorado de Cuba, expone los retratos de sus amigos de la isla en varias situaciones. Esperar bajo el sol caribeño el autobús que pasa lleno. Esperar en la cola de la bodega la cuota normada de alimentos. Esperar la visita del ser querido que se marchó de la isla. Esperar que lleguen días de bonanza o de menos apreturas, son algunos de los 60 rostros de mirada fija retratados por el artista. Creo que los cubanos están esperando un cambio, algo que haga sus vidas más fáciles, lo que quiera que ellos sean. Así que están aguardando con esperanza el cambio, eso creo. Los retratos se exponen desde esta semana sobre la imponente pared negra de la fábrica de arte cubano, un espacio en el que los tonos alegres de las acuarelas y de la ropa de los retratados contrastan con el fondo oscuro, pero también con los gestos adustos de sus protagonistas. Sin embargo, Rauchman siempre percibió como denominador común de los cubanos la perseverancia de ellos para aceptar una vida difícil. Un factor común que he percibido en todos los cubanos es su increíble perseverancia, la voluntad de encontrar la felicidad en los detalles más simples de la vida y la aceptación del hecho de que a veces la vida puede ser difícil. Rauchman llegó a Cuba por primera vez en 1997 y desde entonces ha regresado en 40 ocasiones y asegura que se ha enamorado de la isla. La pared negra de la aclamada fábrica de arte cubano recibe las acuarelas que tras las pinceladas cuentan muchas historias, aunque para el neoyorquino ninguna en concreto guarda un significado más especial que el resto.